Llega a su vigésimo sexta edición. La Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente se ha inaugurado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politécnica de València. Lo que se fa en las empresas, lo que se fa en las instituciones públicas y es una magnífica oportunidad para estos estudiantes pues tindre una visión lo más global posible de la profesión. Hasta el viernes 28 de febrero se realizarán diferentes actividades. Desde lúdicas, como por ejemplo, demá tenemos la milla caminera, o conferencias técnicas, como por ejemplo una que va a hablar de todo el plan de transport metropolitano del Gran París. Se completa el programa de esta semana con visitas técnicas a diferentes salas de control del Ayuntamiento de València. En definitiva, una oportunidad para que el alumnado conozca el día a día de la profesión. Esta semana de actividades se ha inaugurado con un acto celebrado en la escuela que acoge la Feria Sigma y la exposición La Minoflexia.